Por favor, yo no temeré, a mí nada me faltará, si mi vida está destruida en mí. Quiero cometer un poco ante tu presencia, y sentir el propio, de tu santo, sí, oh. Tengo todo en tu mente, y tus pensamientos, de vivir en ti, yo me pide en tu regalo, quiero estar aquí, en tus brazos, Señor, y diciéndote que te amo. Tú eres mi, tú eres mi, tú me pide en tu regalo, quiero estar aquí, en tus brazos, Señor, y diciéndote que te amo.